La popular cantante británica Adele, 30 años, se ha separado de su marido, Simone Konecki, 45, tras más de 7 años de relación y un hijo en común, Angelo, de 6 años de edad, según confirmaron este sábado los representantes de la artista. En un comunicado divulgado por Benny Tarantini y Carl Fis, los agentes de la artista, de 30 años, indican que ambos, Adele y Konecki, están comprometidos a criar juntos con amor a su hijo, Angelo. Como siempre, piden privacidad. No habrá más comentarios, se agrega en la nota. Adele se convirtió en madre de su único hijo el 19 de octubre de 2012 y en 2016 contrajo matrimonio con el padre del niño, Simone Konecki, con quien llevaba saliendo 5 años. La pareja se casó en una ceremonia secreta y la artista tan solo confirmó el enlace públicamente durante un discurso pronunciado en una ceremonia de los premios Grammys en 2017, noche en la que se coronó como la gran triunfadora llevándose los gramófonos de las mejores categorías. La prueba que confirma el interés de Marta López por acercarse al clan Matamoros. Raúl Rodríguez, la joven de 22 años y el colaborador de televisión han iniciado un tórrido romance que ya ha protagonizado la portada de una revista del corazón. Un duelo enlaces patrocinados enlaces patrocinados enlaces promovidos enlaces promovidos a Adele Adkins conocida artista por sus álbumes superventas 19, 21 y 25, es una de las cantantes con más ventas de la industria y más queridas del mundo. La joven, natural del barrio de Tottenham, al norte de Londres, se dio a conocer con su álbum debut, 19, en 2008, con el que llegó a lo más alto de las listas de los más vendidos con temas como Chassain Pavements y Hometown Glory. El segundo trabajo, en 2011, 21 logró aún más éxitos para la cantante inglesa, gracias a sencillos como Someone Like You, Rolling in the Deep y Rumor As It. Ese álbum, llegó a ser número uno en 30 países, entre ellos EU y el Reino Unido. Su tercer trabajo fue, 25, que salió al mercado en 2015, otro gran éxito comercial y de crítica. El pasado mes, los medios de comunicación tomaron instantáneas de Adele cuando entraba en un estudio de grabación en Nueva York, lo que ha llevado a sus seguidores a especular con que el artista podría estar trabajando en un nuevo proyecto. Más información, Adele huye de Trump y abandona su casa de 9 millones de euros. Más información, Adele huye de Trump y abandona su casa de 9 millones de euros.